Los graves problemas de la empresa nos llevaron a una gran transformación del negocio. Nos tomó tiempo y recursos, pero hemos visto muchos beneficios. Logramos hacer más eficiente la operación del negocio y la automatización de actividades rutinarias. Aunque el costo de inversión fue alto, logramos obtener beneficios con ahorros y disminución de errores. Nos enfocamos en tomar decisiones con base en los datos confiables. Hoy operamos con más transparencia, lo que nos ha ayudado a evitar actos de malversación de fondos. Mi rol es aún más estratégico, porque mejora el negocio, su visión y sus objetivos. Nuestro personal es más eficiente y está más motivado. Mi rol es aún más estratégico, porque entiendo mejor el negocio, su visión y sus objetivos. Nuestro personal es más eficiente y está más motivado. Gracias a estos cambios, tenemos una mejor calidad de vida. Siempre habrá desafíos, pero estamos mucho más preparados para enfrentarlos.